¿Qué es el personal sanitario de la comunidad? El director provincial de salud de María Trinidad Sánchez y con el director del hospital público de Enagua para conversar sobre la situación de esa comunidad. Como esa conversación la sostuve casi ahora mismo, hay que trabajar un poco, entonces voy a esperar y mañana le comparto esa conversación que sostuve con ellos, pero quiero comentársela a ustedes. Entonces, desde el principio de la pandemia pienso que una de las cosas fundamentales para nosotros y los medios de comunicación y los que estamos comprometidos, los que estamos trabajando, es sacar la mirada solo de la ciudad. O sea, no podemos siempre, si usted busca los periódicos nuestros, usted ve la televisión o ve la radio, usted ve que siempre están hablando las mismas gente de las mismas cosas. O sea, generalmente, la gente que vive en un barrio sale en los medios cuando alguien comete un crimen horrible, entonces van al barrio, a la prensa, y salen. O hay una cosa espectacular, que una virgen aparece en un plato, una cosa de esas, o algo que sea vinculado a lo raro o a la violencia. Rara vez la gente sale desde sus sectores diciendo de sus luchas, de cómo trabaja, de cómo sale adelante. Y por eso nosotros en el imaginario nuestro tenemos una idea que en el barrio la cosa es mala, o que la gente no es seria, o que la gente no es trabajadora. Porque la gente que usted conoce en la prensa, la gente que se destaca, es la gente que ha tenido problemas. Entonces, siempre he abogado por salir de eso, de que sea la misma gente siempre hablando de las mismas cosas y uno tener una mirada más allá. Pero si hay un momento en el cual hay que salir de esa centralidad en la información, es este momento, el momento de la pandemia. Y yo me doy cuenta que si las autoridades nuestras de nuestro país escucharan un poquito más a la gente de los pueblos, la crisis fuera menos. Si escucharan un poquito más a la gente organizada de los pueblos, la crisis fuera menos. Si conversaran un poco más con los médicos que trabajan en el terreno, la crisis fuera menos. Porque generalmente las cosas se solucionan desde los escritorios. Y el escritorio, aquí en el Distrito Nacional, dice esto, lo que es esto, esto y esto. Si aquí se dialogara con la gente de los pueblos, se percataría el sistema de que no es posible que Pedernales no tenga una ambulancia. O sea, no es posible. No es posible que usted le haga pagar 8 mil pesos a una familia de Pedernales si quiere sacar a su paciente a tiempo. No es posible. Y que si esa familia no tiene el dinero, el centro de salud, el hospital, que es el único que tiene, que es el único servicio que van a tener para atender sus necesidades, tiene que esperar que venga una ambulancia que está a más de dos horas de distancia a recoger a ese paciente para darle la vuelta atrás, otra vez dos horas más, poco más de dos horas, para llevar ese paciente a un centro médico. O sea, el país es todo. El país no puede ser que el valor de Pedernales, el valor de María Trinidad Sánchez, el valor del Seido, el valor de Otomayor, el valor de los pueblos de la frontera, de Jabón, solo esté en nuestro país, en términos, en todos los términos, y eso incluye los términos informativos, el día de las elecciones. Ah, no. Cuando hay elecciones, usted ve a todo el mundo. ¿Cómo votó Pedernales? ¿Cuánto voto echó por mi partido? ¿Cuánto voto echó el Seido? ¿Cómo votaron esto? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos diputados? Ahí es el único día de verdad, de verdad, de verdad, donde las provincias valen, donde usted ve que todo lo que pasa en la provincia, cómo se están llevando a cabo las votaciones, cómo votaron, porque hay ese pugilato político que, a fin de cuentas, no es más que la apuesta de la concentración de poder que vuelve a la capital. Porque luego, muchas de esas gentes que representan a esos pueblos se van a la capital y se olvidan. Y hablan, cuando hablan, cuando tienen la oportunidad de tener un micrófono en la boca, ¿de qué hablan? De las cosas que todo el mundo habla, de lo que pasa aquí, de los líderes políticos, de las disputas políticas del momento. Pero ustedes rara vez encuentran que digan, mire, yo quiero aprovechar para decirle que en mi pueblo, tal, esto es lo que está pasando, ni van al pueblo a veces. Entonces tenemos que recuperar esa mirada sobre nuestros pueblos, que viven una crisis distinta y peor muchas veces. O sea, no puede ser. Yo creo que con una solución mínima, ¿qué puede justificar que el pueblo dominicano no sea capaz de darle una ambulancia, o sea, pagar una ambulancia para que la tenga Pedernales? O sea, ¿qué puede ser, qué tan miserables somos como país, que Pedernales no puede tener una ambulancia? Tendríamos que ser infinitamente miserables y esa no es la realidad. La realidad es que hay gente que tiene mucho a costa del Estado. La realidad es que hoy se habla de que hay un aeropuerto que van a construir unos empresarios que son ricos, a los cuales se les quiere exonerar los impuestos. La realidad es que nos cobran todo el dinero del mundo para utilizar una carretera que se construyó camino a Samaná. La realidad es que el que tiene la posibilidad de todo. La realidad es el reportaje que presentó Nuria Piera sobre el hermano del presidente de la República, con todos los vehículos de lujo y toda la ostentación que tiene. Esa es la realidad. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso es un cambio de prioridades. O sea, no puede ser, no puede ser que los allegados a los que llegan al poder, que los que viven en el poder, su vida, wow, ese brinco y por eso se habla de esa mejoría, y todavía Pedernales esté sin una ambulancia. Yo abogo porque hay una ambulancia en Pedernales, y porque hay respiradores en los pueblos, y porque hay unidades de cuidados intensivos. Yo entiendo, y eso está claro, que nadie en el mundo se preparó para una pandemia como la que tenemos. Pero también es cierto que nuestro sistema de salud es profundamente injusto, inequitativo y desigual. Y que los sectores y los políticos que pudieran impulsar un mejor sistema de salud en República Dominicana, no lo hacen ni les preocupa, porque ellos no tienen que utilizar ese servicio de salud. Lo primero que tiene un diputado que sale de Pedernales es un servicio de salud 1A para él. Lo primero que tiene un senador de Pedernales es un servicio de salud 1A para él. Puede viajar, puede estar, puede tener, ahí tiene sus pasaportes diplomáticos, su cosa, todo resuelto. Pero la gente de Pedernales. O sea, eso no es justo. En el caso de Pedernales, si ustedes ven el boletín médico, ustedes ven el boletín que da el Ministerio de Salud Pública, ustedes ven el incremento de casos en Pedernales. Pero ya nosotros lo estábamos diciendo desde antes. Es que antes que lleguen los reportes, la gente ya lo sabe. Es que antes que lleguen los reportes, en Pedernales hay problemas para sacar a los pacientes. Y es que antes que lleguen los reportes, aquí les presentamos las 5 fotografías de los 5 ciudadanos que murieron y que todavía no se cuentan del COVID. Entonces yo siento que las comunidades pobres, incluso hasta eso se les niega, el registro de sus muertos. O sea, va a ser muy difícil saber en República Dominicana cuántas personas fallecieron a causa del COVID-19. Probablemente la gente que está en la zona urbana, que está en el distrito, que está en Santo Domingo, lo cuentan de modo natural cuántos fallecieron. Pero en esos pueblos ni eso. Si ustedes buscan la provincia María Trinidad Sánchez hoy, donde está el municipio de Enagua, muerte cero. Tienen 7 fallecimientos que yo puedo documentar, 7 de Enagua, 7 con voz oficial de las autoridades locales, pero me dicen que son más del doble. Y algunos de ellos ni siquiera llegarán a tener las pruebas. Eso mismo ocurría con San Francisco de Macorís. Entonces en Enagua no hay muchas condiciones. Hemos hablado de un brote desde hace ya más de dos semanas. Entrevistamos aquí a los médicos de la clínica Siglo XXI, que son los médicos que han sido bastante competentes en San Francisco de Macorís con la pandemia. Porque si hay un lugar donde el sistema sanitario colapsó fue San Francisco de Macorís. Y ya se habían repuesto, ya no tenían casos y tenían un control. Y dicen, miren, nosotros hemos notado un incremento y más de la mitad de los pacientes que tenemos en intensivos son de Enagua. Y los enfermos que están llegando a las clínicas privadas y al centro de salud pública, que es un centro que han instalado en San Francisco de Macorís para recibir a los pacientes pobres, que son los que van a los centros más pobres de ahí, son de Enagua. Entonces es obvio que en Enagua pasa algo. Pero no se dice nada en Enagua. No hay como una campaña a la gente que son de Enagua, vamos a acompañar, es una campaña para la gente de Enagua. Un mensaje a la gente que está ahí, María Trinidad Sánchez. Es más, a la gente de aquí que dice, por ejemplo, bueno, como el turismo está abierto, déjame coger un vehículo, me voy a Enagua, me sonco a comer pescado ahí. Bueno, sepa que es de las zonas más activas en este momento. Entonces debería haber un trabajo y para eso hay que contar con la comunidad. Porque es la misma comunidad lo que lo avisa. Eso da gusto. Usted se sienta 30 minutos con los habitantes de una comunidad y usted se busca al médico del pueblo, médico público, al médico de una clínica privada, a un maestro del pueblo, si el cura quiere también. También se busca a un miembro de una junta activa de vecinos y demás, a una persona joven que sea estudiante, que sea líder comunitario, usted se sienta. Y en 30 minutos usted tiene el diagnóstico de ese pueblo. No es aquí que se inventa el diagnóstico, es allá que ellos lo tienen. Ellos saben lo que necesitan. Ellos saben cuántos muertos están teniendo. Ellos saben. Ahí murió un prominente abogado. Todo el mundo sabe que murió de COVID. En Agua parece que no está en los periódicos ni va a salir. Porque hasta ahí no alcanza la mirada. Entonces yo quiero decir eso. He visto que en Agua salía, bueno, porque lo dijo un político de los que hacen opinión. Si un político, que va a ser ministro de Interior de Policía, me parece muy bien. Pero si un político del pueblo que tiene base en la capital no lo dice, no nos enteramos. O pareciera que no nos enteramos. Entonces hay que llevar la mirada un poco más allá para tener, porque la gente lo está viviendo, porque la gente lo vive. Y porque esa costumbre tan nuestra de mirar solo lo que ocurre aquí, o lo que se dice aquí, o lo que se habla aquí, debería en tiempos de pandemia ampliarse un poco más. Y es importante porque eso tiene un sentido. Un sentido que obliga a las autoridades a atender. Si a Tomayor no se hacen virales sus imágenes, olvídense. Probablemente se queda afuera. Ya está en el presupuesto complementario, dice el presidente electo. ¿Por qué? Porque salieron las imágenes y porque vimos y porque supimos y porque conocimos. ¿Quiénes conocen más las necesidades de Tomayor? ¿Las autoridades recién designadas que van a estar o las que se están yendo o la gente de Tomayor? La gente de Tomayor porque ellos siempre han vivido ahí. Ellos conocen su río, su cañada. Ellos saben cuántas veces se ha inundado eso y por qué se ha inundado y por qué la gente vive a orillas de ese lugar. Y de qué vive esa gente y cómo vive esa gente. Cuál es la miseria histórica que tienen, cómo está la propiedad de la tierra. Todo eso lo saben en su comunidad. Cada pueblo tiene sus especificidades, sus dificultades, sus problemas. Y cada pueblo también, ahí mismo, en ese pueblo, yo creo que está el germen de la solución. O sea, no tomar decisiones desde el EUG. Y ojalá las nuevas autoridades trabajaran un poco más en ese sentido. mirando el problema desde la perspectiva de las comunidades, buscando que piensen las comunidades. Hay muchas cosas que dividen. La política es una, por ejemplo. Ah, no, si este de un partido, el otro de otro partido. No, somos todos. Te puedes infectar tú, no importa el partido que tengas. Entonces, en eso deberían trabajar todos unidos. Pero aquí tenemos problemas incluso en la gestión de gobierno. Porque para nadie es un secreto que hay un pugilato de las autoridades de salud. Aquí hay gente que son enemigas en el gobierno dominicano en este momento. Que están gestando esta crisis. Sí, bueno, utilicé la palabra mal, pero en cierto modo es correcta. Dije, gestando, gestando es hacer, promover, trabajando para que sea más. Si cuando se tienen este tipo de pugilatos, también se gesta. Ellos no son responsables de que el virus haya venido. Pero sí dirigir la cosa para que sea diferente. Aquí hay gente que no se habla. Gente que son, que ustedes lo ven en una mesa y lo único que lo une es el presidente de la república. Porque los designó, que tienen un decreto. Pero hay gente que sí es al Ministerio de Salud Pública otra estructura que se chocan. Y si usted se pone pacientemente a estudiar los boletines, como ha hablado el Ministro de Salud, por ejemplo, a lo largo de todos estos meses, usted lo va a advertir. No necesita que nadie se lo diga. Entonces, eso debería resolverse. No es posible. No es posible que el Ministerio de Salud esté diciéndonos que hay tantos internos en situación hospitalaria y que el número de camas que tiene el Servicio Nacional de Salud sea totalmente diferente a la cantidad de enfermos que dice el Ministerio. O una cosa es la que dice el Ministerio y otra cosa es la que dice el Servicio. O las dos andan mal y hay que unificarlo. O sea, en República Dominicana no existe una estadística oficial. Entre los que proveen los hospitales y los que llevan el servicio y están trabajando al frente, en la coordinación, digamos, frente a la pandemia, no existe una coordinación en ese sentido. Eso es así. Yo cuando venga les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes lo vean con el boletín de hoy. Yo les presento el boletín de hoy y les digo el número de camas ocupadas que está en el servicio para que ustedes vean la diferencia. Ahí tienen ustedes el boletín. Pero bueno, tengo que hacer una pausa breve, me parece cierto. Hago esa pausa y regreso de una vez. Vamos a ver el boletín de hoy del Ministerio de Salud Pública que le estaba refiriendo cuando me iba a la pausa. Ahí tienen ustedes. En este boletín 1.685 pruebas, casos confirmados. En este boletín 874. Depende de la cantidad de pruebas que se hagan. Por ejemplo, me decía un director provincial de uno de los pueblos es que aquí, por ejemplo, se hacen las pruebas y eso viene a salir una semana después. Entonces hay un retraso importante. Yo creo que parte de la solución también va por la mejoría de las capacidades tecnológicas. O sea, no entiendo qué es lo que limita que las pruebas registradas sean tan lentas. Hasta el 2 de agosto del 2020 hemos tenido 73.117 casos confirmados, 38.824 recuperados y 1.183 fallecidos. Esa cifra de fallecidos es una cifra, es un cálculo. Eso no es real. No es real porque yo le estoy diciendo lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Pedernales o lo que está pasando en Nahuatl y lo que pasaba en San Francisco de Macorís en una oportunidad que lo tuvimos también. Entonces, no es real. Los casos activos, 33.000. Eso es bastante grave. Casos activos, 33.000. La gente debe conocerlo. Si nosotros vemos ahí en situación hospitalaria, vamos a ver, en situación hospitalaria, casos activos, casos descartados, tasa de letalidad, se encuentran en aislamiento hospitalario. Si mueve un poquito dice 26.848 en domiciliaria, pero no veo el número. Tienen que mover la página para yo verlo. Lo están viendo, es la tercera línea, donde dice 874 nuevos. Tengo que revisar. Exacto, exacto, porque se perdía. En aislamiento hospitalario, 6.262. Esos son los casos en aislamiento hospitalario que tenemos en el país. Cuando nosotros vamos a la cantidad de camas que tenemos en República Dominicana, menos camas que lo que dice ahí que está en aislamiento hospitalario. Entonces, hay un descuadre. Me voy hacia, ustedes pueden subir para que veamos por pueblos, para enseñarles algo. Vamos a ver, por pueblos. Ok. Muévalo un poquito a la izquierda para ver el pueblo. Ahora sí, a la derecha, sí. Ahí tenemos. Santo Domingo, Distrito Nacional, bueno, el Distrito Nacional sigue siendo el más, con 107 nuevos, y ahí tiene Bauruco. 46 casos en el Seibo. Epa, el Seibo. Revisen esto. El Seibo. Debo decir que el hospital del Seibo, esta gente se va y el hospital del Seibo no lo pudo construir. Después de siete años construyendo ese hospital. Ahí sacaban y entraban. Ponían un baño, se lo llevaban. Venían con otro baño diferente. Ponían una loseta, se desapareció. Venían con la misma loseta. Tienen equipos médicos en los pasillos llenos de polvo. Yo tengo hasta unas imágenes un día que fui al hospital del Seibo, para que ustedes vean eso. No sé cómo va a quedar el final. No sé si en estos días le han entrado algo, han trabajado. Pero ese caso, ese hospital del Seibo debe ser investigado. Yo espero que lo investiguen. Que investiguen desde el primer bloto hasta el último. Vean cuánto dinero hemos pagado los dominicanos y dominicanas por un hospital que no funciona. De hecho, si una mujer está con problemas de parto en el Seibo, puede morirse en el camino. Camino al hospital Monsa de San Pedro Macorís, que tampoco tiene condiciones, porque ha vivido mucho tiempo de reparación. La Vega 94, ahí tienen ustedes. Miren Pedernales, cero casos nuevos. Gire un poquito para ver Pedernales, el nivel de muertos. A ver si siguen en cero. Miren a Pedernales, sí. Muévase para la derecha, señor director. Ok. 80 a 60 como referencia. 102, siga. No, yo lo tengo claro. Esos son los recuperados. Siga. No, no. A la derecha tiene otro. Míralo ahí, cero. En Pedernales ha muerto nadie. No ha muerto nadie. Entonces, esos son los casos que yo conozco, porque he conversado, he entrevistado a las personas de estas comunidades. Ustedes pueden acceder. Que valoro mucho, valoro mucho, déjenme decirles, el esfuerzo que están haciendo los médicos y médicas de Pedernales, que no son de la comunidad y que están trabajando por su pueblo. Es hora, médicos y médicas que se ven a su comunidad, que están en otro sitio. Por ejemplo, la doctora que yo entrevisté de Pedernales, ella trabaja aquí en una de las clínicas más prominentes de la ciudad. Ella es médica oncóloga. Sin embargo, ella está dando horas a Pedernales. Así hizo la gente de San Francisco de Macorís. De ahí que les digo, porque quizás no conocemos esa historia. Y esas historias no solo son buenas por conocerlas y por valorar el trabajo que ellos están haciendo, sino también para que la gente sepa que eso es posible, que eso se hace. O sea, que es necesario hacerlo para bien de las comunidades. Pero hay un descuadre. Yo espero, porque en la nueva estructura de gobierno, vi que el presidente de la República electo ha dicho que hay un gabinete de salud que lo dirige la vicepresidenta de la República. Y entonces, que se vean las necesidades de las provincias, que se escuche a las provincias lo que tienen que plantear, que se analice. Yo les digo, o sea, no hay que inventar. Si los gobiernos lo escucharan, aunque fuera por media hora, una hora, con respecto a las comunidades, no tendríamos yo problema, porque ahora mismo con la tecnología hasta el presidente puede pedir, búscame a la gente que más conoce de Pedernales, que viven en Pedernales, para ver cómo está la cosa. Un día, y se sienta, quita, quita. Y no lo tiene que hacer él, porque él tiene otros asuntos quizás más relevantes, pero los funcionarios que están para eso, sí. Entonces, no se explican esas carencias. En el caso de Nahua, tienen también muchas precariedades para mover a la gente. Yo hablé de eso, y mañana les tengo la entrevista que hice hoy, que conversé, gracias a Carlos Rodríguez, que es un comunicador de esa localidad, al director provincial y al director del hospital. Así que mañana nos vemos aquí, de nuevo, diciendo la cosa como es. Cuídense mucho, y vamos a valorar el trabajo de esta gente. Por eso hoy quise presentarles cuántos médicos, 16, durante la pandemia, hemos perdido en la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!